Saludos, bienvenidos a una nueva clase de ArcGIS en geocastaway.com Hoy sobre etiquetas, labels en inglés y eso quiere decir que vamos a poner información que podamos ver nosotros visualmente aquí. Esto sobre todo, aparte de cuando estemos trabajando en el propio mapa, sobre todo es para, y esto lo veremos casi al final del curso, cuando ya vayamos a generar un mapa final pues que se vea información en el mapa de las cosas, de qué son. Por ejemplo, estas capas que ya debíais tener de alguna clase anterior, las comunidades autónomas, las carreteras y los puertos, pues sobre estas vamos a trabajar, que son puntos, líneas y polígonos y vamos a ver más o menos, aunque el sistema es el mismo para editarlas todas. Pero bueno, vamos a ver sus particularidades porque algunas pues sí, sí tienen su algunas pequeñitas diferencias. Para empezar vamos a ir a las comunidades autónomas y las vamos a diferenciar, esto ya lo hemos hecho he hecho doble clic aquí, por la simbología estoy en simbology y las vamos a diferenciar por el nombre de la comunidad autónoma no quiero un gradiente, sino un color pues aleatorio ¿vale? Ya lo tengo aquí entonces una de las, voy a desactivar de momento los puertos y las carreteras vamos a poner el nombre de las comunidades autónomas, con las etiquetas para que se vea qué comunidad autónoma es esto es relativamente sencillo, con botón derecho hay que activar el label features en español pues no sé cómo estará puesto entonces ya vemos que aparece una información una información por defecto que es la de un campo la de un campo de la tabla porque esa es la información que nosotros mostramos no podemos mostrar otra información más que la que contenga la tabla en este caso lo que está mostrando es esta columna la columna código pero yo tengo otra información tengo el texto el texto alt y el área en kilómetros cuadrados entonces pues lo que me interesaría es que mostrara el campo texto para eso vamos a botón derecho propiedades properties y aquí hay una pestañita que dice labels que dice etiquetas ¿vale? entonces clicamos en ella y aquí podremos escoger qué columna en este caso texto quiero implementar voy a darle a aplicar porque quiero hacer más cosas y ya veis que me lo ha cambiado ahora ya aparecen los nombres de la comunidad autónoma ¿vale? pero bueno puede ser que no me guste el tipo de letra entonces se la puedo cambiar aquí podríamos poner arial narrow aplicar y me la cambia podría cambiar el color amarillo bastante feo esto no se ve aquí entonces podría ponerla en negrita cursiva bueno todas las opciones que veis aquí ¿no? pero podría aumentar de tamaño ¿vale? pero por norma general uno de los tips que se usan es que bueno depende de lo que queráis etiquetar claro si es un río pues a lo mejor lo queréis o un océano pues queréis las letras azules etcétera pero bueno por norma general si doy a symbol aquí me aparecen ya por defecto algunos algunos formatos de país de capital de ciudad de región histórica aquí veis que pone stream o un río esto sería más como un río pequeño un canal mar océano región histórica city country country 2 podría usar este por ejemplo le damos ok y aplicar ¿eh? lo veis a mí no me acaba de convencer esto ¿eh? entonces lo que yo hago es ponerle letra blanca con un halo o una máscara de color negro ya digo con esto podréis jugar y depende si tenéis diversas capas para mostrar diversa información pues no las vais a etiquetar todas iguales deberéis buscar estilos diferentes para diferenciarlas ¿no? pero en este caso vamos a hacer eso o incluso esta que pone departamentos podría servir bien para etiquetar quizá demasiado demasiado tamaño ¿no? pero bueno aparte de que algunas comunidades pues el nombre es demasiado grande quizá pero podría ser una buena manera os voy a explicar este truquito de ponerle bueno truquito y también pues formato de añadirle un halo a la letra vamos a a layer properties en labels aquí clicamos en symbol ahora y le damos edit symbol editar símbolo y ahí podré escoger eh aparte de aquí también cambiar el formato aquí podré ponerle una máscara ya veis que en este formato en que está ya hay una máscara que en este caso es de color naranja entonces lo que voy a hacer es resetear digamos vamos a algo como este que no tenga ningún formato en especial un times new roman y a este le vamos a cambiar el color lo vamos a poner blanco y le vamos a poner una máscara de color negro para ello para ponerle porque ahora está blanca para cambiarle esa máscara vamos a symbol y aquí le vamos a cambiar el fill color a negro y le damos ok y aquí veis ya quizá un 2 no, sí está bien un 2 y aquí veis ahora como me ha pues quedado con letras blancas y un contorno pues pues negro vale esto en cuanto a polígonos vamos a cargar ahora las carreteras vamos a properties simbology le podemos cambiar quizá la simbología mayor road vamos a ponerla negra perdón vamos a ponerla negra y a ver que atributos tiene que le podríamos poner tiene la etiqueta del nombre de la carretera la N634 no todos tienen información pero bueno aquellos que la tengan pues se la vamos a poner que la ponga activamos el label y ya vemos que en algunas pues ya pone la la información vale vamos a properties vamos a labels está un poco lento y de código es lo que me ha puesto pero yo quiero que ponga el de etiqueta vamos a darle aplicar y aquí aquí ya vemos que es la N122 la N120 muy bien aquí lo mismo podría cambiar la simbología vamos a cambiarla vamos a buscar si por defecto tiene alguna si la pongo igual que esta pues va a haber una confusión porque se van a ver dos etiquetados iguales y eso puede llevar a confusión vamos a hacer una búsqueda aquí a ver si existe alguna que ponga sobre road road name and number pero bueno no me gusta vamos a ver si hay un roadway o way way ponds no highway aunque no todos sean autopistas y si no la vamos a fabricar nosotros bueno veo que no bueno vamos a hacerlo nosotros vamos a ver aunque no esté específico para carreteras busquemos busquemos alguno que sea más o menos pequeño y luego ya le pondremos si hace falta nosotros un halo aquí vemos rutas la interestatal vamos a ver alguna que sea negra no sé si esta esta podríamos vamos a darle aplicar aquí veis un código quizás está un poco grande vamos a bajarle damos un 8 y el halo yo siempre soy muy fan de ponerle un halo porque si por casualidad así juegas con dos colores edit symbol y si por casualidad la etiqueta pues coincide con el único color que le has puesto pues se va a ver mal entonces pero si juegas le vamos a bajar a uno en este caso le podemos dejar blanco el halo ok ok vamos a darle a aceptar y bueno aquí está incluso podría hacer la letra más pequeña pero bueno ahí también es cuestión de estilos y de ir jugando pues también con la escala que uno tenga otra cosa interesante seguimos con las carreteras vamos a colocarlas vamos a hacer voy a hacer un zoom voy a salir voy a hacer un zoom por aquí veis que está pues sobre la línea la carretera vamos a colocarla en vez de encima cuando me refiero encima es por encima la vamos a poner sobre y esto se puede hacer fácilmente siempre en la pestaña de labels en placement placement properties vamos a hacer placement properties y en vez de above también podemos poner también podríamos ponerla below la vamos a poner on the line y en lugar que sea paralelo o sea totalmente totalmente recta vamos a hacer que sea curva o sea que se adapte a la forma de la carretera esta opción es interesante que quita las etiquetas duplicadas esto está bien así que lo vamos a dejar como está vamos a darle aplicar y aquí veis que me ha movido ya ahora sobre la carretera y bueno estilísticamente pues está un poco mejor vale bien y por último tenemos los puertos por ejemplo aquí tiene que haber el de Barcelona aquí está vamos a cambiar el símbolo no sé si hay uno para puerto port pues no sé a ver algún barco ¿no? ship tampoco me quiero entretener mucho con esto bueno ship aquí hay uno bueno para no entretenerme ya me he entretenido suficiente en fin entonces aquí a ver si tienen los nombres porque esto no lo he verificado ah pero no tiene el nombre amigo bueno vamos a ponérselo nosotros aquí en etiqueta veo que está vacío pero vamos a ver este este puerto que es el de Barcelona que es este de aquí pero esto lo veremos en una clase mucho más avanzada pero se lo voy a agregar yo puerto se lo voy a agregar yo a mano aquí bueno de hecho lo vimos ya esta parte de editar capas vectoriales ahora que recuerdo ya esta clase la hemos visto así que esto nos viene nos viene de nuevo voy a poner aquí puerto de Barcelona ¿vale? y esto ya lo vimos ahora que recuerdo es cierto que ya lo habíamos visto vale entonces aquí está el puerto de Barcelona que es este de aquí entonces voy a etiquetar esta voy a desactivar la selección vamos a activar el label aquí ya me ha aparecido que es la capa de código ¿vale? pero yo quiero que me ponga aquí puerto de Barcelona obviamente entonces aquí le vamos a poner que nos ponga etiquetas y aceptar ¿vale? entonces aquí tenemos puerto de Barcelona aquí vemos que me lo pone en la esquina superior derecha esto queda definido también en los puntos podemos elegir los diferentes lugares aquí viene por defecto aquí es el orden prioritario de colocación de las etiquetas en este caso la esquina superior derecha es el estilo prioritario pero yo quiero que sea justo a la derecha donde está el punto entonces debería darle change location y hay muchas opciones aquí incluso seleccionar una sola y ¿por qué hay más de una opción por seleccionar? porque en el caso de que se solapen diversas etiquetas entonces Argis dirá bueno yo la coloco prioritariamente aquí pero si esta etiqueta se solapa con otra voy a intentar moverla y colocarla en este otro lugar entonces en este caso yo quiero que prioritariamente la coloque justo a la derecha por ejemplo esta y si no pues siempre en el lado derecho ¿vale? entonces le doy ok y en este caso ok vamos a ver cómo queda aplicar entonces ya me la ha puesto a la altura ahora solo me quedaría pues seleccionar quizá pues otro símbolo quizá de color azul con el halo no sé si hay alguna para puertos no creo veo que no vamos a editar símbolo le vamos a poner de color azul con un halo blanco por ejemplo entonces haremos color azul color azul oscuro le vamos a poner un halo así por ejemplo ¿vale? vamos a aplicar y aquí está no se ve el halo porque el fondo ya está blanco ¿no? pero bueno así que así tenemos puerto de Barcelona una última cosa con las etiquetas puedo colocar varias varía información en el mismo al mismo tiempo ¿no? esto vamos nuevamente voy a hacerlo con el de comunidades autónomas como hay una columna que pone área voy a poner Cataluña y al lado bueno Cataluña la comunidad autónoma y al lado el que área tiene esa comunidad autónoma esto lo puedo hacer en Expression aquí veis que ahora está el texto puesto pero puedo añadirle por ejemplo el área en kilómetros cuadrados le doy Append y ahora me ha añadido el texto tantos kilómetros cuadrados o sea comunidad autónoma tantos kilómetros cuadrados le doy a aceptar aplicar y aquí veis que me ha puesto bueno aquí está todo el decimal esto debería cambiarlo para que se viera un poco mejor y además creo que esto deben ser metros cuadrados porque no creo que sean kilómetros no creo que sean kilómetros cuadrados veo que no hay un espacio aquí en Expression entonces aquí entre comitas podría poner el espacio aquí le doy a aplicar y ahora que hay un espacio y incluso también podría pues escribir siempre que haya una una adición de algún elemento pues tiene que haber el símbolo y y aquí voy a poner yo voy a escribir el texto pues kilómetros cuadrados kilómetros cuadrados como texto voy a aceptar y aplicar y aquí veis veis Aragón tantos kilómetros cuadrados y bueno aquí debería arreglar perdón debería arreglar quizá todos estos decimales para que se viera mejor pero esto ya es cuestión no de los labels sino de modificar esto en la tabla aquí pone kilómetros cuadrados pero vaya esto tiene que ser metros cuadrados si no no tiene mucho sentido a ver no Cataluña puede ser que tenga 32.000 kilómetros cuadrados no si puede ser si si puede ser puede ser si si no no sé por qué estaba confundido no está bien está bien son 32.000 kilómetros cuadrados Cataluña solo si 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 debe estar bien y que más una última cosa a ver por ejemplo para cambiar de línea con esto termino la clase para que no quede quizá todo tan en una sola línea podríamos poner el nombre de la comunidad autónoma y debajo y debajo los kilómetros y esto se hace colocando la expresión vb new line aquí entonces deberíamos aceptar aplicar creo que sin las comitas las comitas es para cuando es texto que queremos que aparezca y ahí está entonces tenemos la comunidad autónoma y en otra línea digamos pues los kilómetros que sería esta esta expresión de aquí muy bien pues esto es la clase sobre etiquetado las hemos visto en líneas en puntos en polígonos si tenéis cualquier duda pues en la en la parte de abajo del blog ahí tenéis un enlace para escribir preguntas y dudas sobre sobre cualquier lección y hasta la próxima encima